Estamos contigo. Bueno, Walter, ¿cuáles son las sensaciones que te deja este primer partido jugando con un candidato acá en tu casa? ¿La igualdad en cero? Es verdad, sabíamos a priori que nos íbamos a enfrentar a un gran equipo que se ha preparado muy bien. Entonces, era un desafío enorme para nosotros. Y creo que de alguna forma lo salvamos bien. El trámite se dio tal como habíamos pensado. Sí nos faltaron quizá algunas opciones más de gol, pero bueno, sabíamos que estábamos jugando contra un gran equipo. En un momento pedías un poco que se juntaran el medio con los delanteros de otra manera. ¿Faltó ese puntillazo final para unir al medio con el ataque? Sí, sí, nos faltó hilvanar alguna jugada más que nos diera alguna chance para poder convertir. Pero bueno, teníamos muy claro que nos enfrentábamos a un buen equipo, entonces las precauciones también tenían que estar. En un campeonato corto, porque esta competencia es un campeonato corto, igualar en casa contra un equipo que sabés que va a estar arriba también te da la ilusión de intentar estar arriba en la tabla. Bueno, en principio nosotros íbamos por el triunfo, ¿verdad? El resultado obviamente yo creo que fue justo, pero teníamos la intención de sacar un poquito más también. Igual no te puedo decir que estoy desconforme. Bueno, la última, la sensación de haber dirigido, porque más allá de estar muchas veces de ese lado de la línea de Cal, el estar con la responsabilidad tiene que ser muy importante, ¿no? Y sí, es un rol distinto, es una responsabilidad distinta, pero se ha encarado muy bien y tenemos un grupo formidable, la verdad, un grupo súper respetuoso, que trabaja notable, entonces eso nos ayuda mucho en la tarea del día a día. Muchas gracias, Walter. Gracias a ustedes. Ahí está Walter Gómez, el entrenador de juventud.